Hola, yo soy Felipe y en este video te presentaré una lista de los que yo considero son los mejores propósitos que puedes adoptar en el año que iniciará. Estas metas tendrán un gran impacto en tu vida, tanto de manera personal como profesional, y además de decirte esos propósitos, te daré algunas razones que te motivarán a comprometerte a cumplirlos, pues conocerás lo positivo que traerán para ti. Obviamente no tienes que intentarlos todos, pero si quieres trazar algunos objetivos para el año que inicia, no está de más que tengas estas sugerencias en mente, puesto que con que apliques al menos uno de estos propósitos, seguro tu vida tendrá un gran cambio positivo. También quiero mencionarte que este video se complementará con uno que subiré próximamente, en el que te daré algunos tips que te ayudarán a tener éxito con estos propósitos. Si ya realicé ese video, te sugiero buscarlo en la tarjeta que estoy señalando. Ya sin más que agregar, vamos con esos propósitos. El primero de ellos es ahorrar, pues este es uno de los mejores propósitos que puedes adoptar, sobre todo porque puede ayudarte con otras metas financieras que tengas o deseos que quieras realizar. Si te dedicas a ahorrar, puede que alcances algunas metas que antes solo veías lejanas, como comprar algo que parecía muy costoso, conocer ese lugar que siempre soñaste o incluso anticipar tu edad de retiro. En fin, en lo que decidas gastar tus ahorros es tu decisión. Pero aparte de todo eso también tiene otras ventajas, como el hecho de que fortalecerá tus finanzas personales al hacer que modules tus hábitos de consumo y no derroches dinero en exceso. Y también teniendo un fondo listo para emergencias, porque nunca sabemos cuándo una mala situación nos alcance y necesitemos un fondo extra de dinero. O también puede servirte para invertir y generar más ingresos. En fin, el ahorro es un excelente hábito financiero que debes aplicar. Por si te interesa este propósito, hace poco realicé un video con varias estrategias que te ayudarán a ahorrar, así que te lo dejaré en la tarjeta que estoy señalando. El segundo gran compromiso que deberías implementar o por el que puedes optar para este nuevo año es el obtener una fuente extra de ingresos. Es decir, una actividad que te genere un flujo adicional diferente a lo que realices actualmente. Porque si bien el dinero no es lo más importante en el mundo, sin duda ayuda muchísimo para mejorar nuestra calidad de vida y en la mayoría de los casos no está de más. En la actualidad existen muchas opciones entre las cuales elegir para crear otra fuente de ingresos. Como ejemplos de ella tenemos el monetizar contenido, el crear un negocio que puedas administrar en tu tiempo libre, el invertir tu dinero en opciones financieras o títulos valores, el ser freelance, por cierto, tema del cual ya realicé un video y te lo dejaré aquí, entre muchas otras opciones. La que elijas dependerá de tus aptitudes, expectativas y situación actual. El tener otra fuente de ingresos tendrá grandes beneficios para ti, pues te permitirá darte ciertos lujos que con tu actual nivel de ingresos tal vez no puedas permitirte. También te servirá como plan B si por alguna razón pierdes tu principal fuente de ingresos. Y finalmente, ya que tú eliges de qué otra forma generarás ingresos, puede que sea tu opción de ganar algo de dinero haciendo lo que más te gusta o te apasiona. Uno de los propósitos más populares siempre ha sido la lectura. Muchas personas afirman sus intenciones de que el año siguiente leerán muchos más libros. Y aunque algunos lo cumplen, la verdad es que muchos otros no. En mi opinión, este es uno de los propósitos que más vale la pena tomarse en serio, pues la lectura del material adecuado amplía nuestra visión del mundo y concepción de los hechos. No solo ayuda a desarrollar tu intelecto, sino que además te ayuda a mejorar como persona. Eso sin mencionar que puede ser muy divertido una vez desarrollas el hábito de leer. Claro que por sí sola, la lectura no puede hacer nada. Es por esa razón que debes buscar obras que te apasionen leer y en cuanto las termines y reflexiones, ver de qué forma pueden aportar en tu vida, ya sea de manera personal, académica y o profesional, pues los libros y la mayoría de documentos que leas aportan conocimiento que debes usar para bien. Nuestro cuerpo es el activo más importante y valioso que poseemos y es fundamental que lo veas como tal, pues alrededor de él es que construimos todo lo demás en nuestra vida. Y así como en cualquier empresa se busca cuidar los activos empleándolos de una forma que no los dañemos, utilizándolos de la manera que prolonguemos su vida útil y realizándoles mantenimiento cuando sea necesario, lo mismo debemos hacer con nuestro cuerpo, porque es nuestra responsabilidad y de nadie más el cuidarlo adecuadamente. ¿Y cómo hacemos eso? Pues fácil, ejercitándonos regularmente y alimentándonos de manera saludable. Así que el realizar ejercicio de manera periódica y el hacer algunos cambios en nuestra alimentación harán maravillas por nuestra salud. Eso sí, si puedes asesorarte de profesionales, mucho mejor. Aquí no te digo que tengas que ser un fisiculturista, a no ser de que esa sea tu meta. Solo cuida de mejor manera tu cuerpo, pues eso contribuirá mucho en tu salud física y mental y seguro mejorará tu autoestima porque te hará sentir mucho mejor contigo mismo. Y finalmente, el último compromiso que quiero compartir contigo en este video es que estudies algo o que aportes en tu formación académica, que claramente después se convertirá en tu formación profesional, para que de esa forma fortalezcas las habilidades que te ayudarán día a día. En la actualidad, es muy importante la formación continua y mantenerse actualizado en cualquier campo en el que trabajes o desarrolles tus actividades, pues cada vez la competencia es mucho mayor y esto aplica tanto si trabajas para alguien como si eres empresario o emprendedor, pues todos debemos competir. Eso sin mencionar que existen muchas opciones para estudiar, ya sean cursos virtuales, cursos presenciales, diplomados, conferencias, técnicos, especializaciones, etcétera, etcétera. Y muchos optan por esas oportunidades para estar mejor preparados. Luego entonces que si tú no lo haces, eso te pone en desventaja de las personas que sí lo hacen. Si no tienes dinero para estudiar, eso no es un impedimento hoy en día, pues existen muchas opciones para formarte sin la necesidad de que inviertas dinero. De hecho, incluso en este canal tengo algunos cursos en video que yo he realizado y están respaldados de mucha bibliografía en donde podrás aprender diferentes temas y lecciones. Te dejaré uno de los cursos en la tarjeta que estoy señalando y si te interesan algunos más, puedes suscribirte y revisarlos en las listas de reproducción. Y aún si no te interesan los cursos de mi canal, en todo internet hay muchos otros cursos que puedes consultar y que te van a ayudar y no tendrás que pagar ni un peso por ellos. El adquirir nuevos conocimientos o nuevas destrezas fortalecerá tus habilidades. Si eres empresario, para que las apliques en tu negocio y lo hagas crecer mucho más. Y si eres un trabajador o empleado, para que destaques en tu trabajo y puedas optar por ascensos, un mejor cargo o incluso mejores ofertas laborales en otras empresas. Y bueno, esos son los 5 propósitos que te quería sugerir para el próximo año. Como te mencioné al inicio del video, si quieres conocer algunos secretos, tips o consejos que te ayudarán a tener éxito con esos propósitos, revise el siguiente video que realicé. Y si este video te gustó, me ayudas mucho para que pueda crear contenido si das like, comentas, compartes en tus redes sociales y te suscribes si aún no lo has hecho. Nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!